Hola a todos chicos, una nueva batalla de War Thunder, en esta oportunidad el Panther A que tenemos aquí, ¿por qué el Panther A? porque es de los Panthers que no tengo foliado recientemente, bueno, recientemente no hace mucho, lo cambiaron a 5.7, nunca llegué a desarrollar suficiente este vehículo, me gusta el efecto del Scimmy en este vehículo, en verdad se nota mucho más que en los demás y el desgaste de todo, o sea, se ve bastante, bastante bien pero bueno, como les estaba diciendo, este a diferencia de los otros no lo tengo, no lo tengo foliado, porque no lo tengo foliado, se le estoy sacando todavía las mejoras, a los otros sí ya los tengo todos prácticamente a tope, con diferencia era de este porque como era el que estaba en escala y prácticamente es igual al D, entonces, bueno, prácticamente casi así que me lo salté, y en esta oportunidad, junto, claro, jugando junto con un amigo Wallace también, de acaso, es más o menos como para enseñarles un poquito de tácticas sucias normalmente, de cuando, bueno, ahorita de cuando en cuando ves me da por hacer videos de estos para decirlo, pero hay personas que me dicen, no, porque eso es factible, es factible sí, pero lo que pasa es que originalmente las cosas que a veces uno puede hacer con los vehículos en War Thunder, no era cosas que se, históricamente se podían hacer realmente con estos vehículos no era, lo que pasa es que a veces el juego te permite hacer determinadas cosas me imagino que es por lo mismo, por ser un juego, te permite hacer cosas determinadas como escalar rocas, montañas y otras cuestiones así y se te haces la batalla, no me gusta mucho, pero claro, de vez en cuando hago videos haciendo ese tipo de demostraciones, me gusta más una batalla un poquito más pareja, más leal más donde tú confrontas de cara a cara al enemigo, utilizas tus tácticas, lo que tú sabes utilizas coberturas, y bueno, pero todo el mundo sabe que hay personas que no juegan así en War Thunder, que juegan, y es aquí donde tenemos un video de táctica sucia, una táctica sucia, que bueno, está de más ya colocarla porque ya todo el mundo la pone en práctica una táctica sucia, digámoslo así, para poder hacerse las batallas, pero ya como es algo que está rotísimo porque en el mapa que vamos a ver a continuación, que es la main, creo que es algo que ya todo el mundo pone en práctica, de hecho muchas personas los destruyen tratando de hacer eso, porque o no lo saben hacer bien o no han practicado, o no tienen vehículos totalmente aptos para hacer ese tipo de cosas, pero sí ya es algo que todo el mundo pone en práctica, no solamente porque yo he hecho eso en mis videos, sino porque ya yo lo veía viendo, viniendo, haciendo desde hace mucho tiempo a otras personas, y en verdad estaban rompiendo, está de más decir que ese mapa tiene que llevar algún tipo de modificación, porque no solamente pasa con la parte borde de la montaña de Almey, sino también pasa con una roca que se encuentra en el medio, donde los ligeros más ligeros se suben y hacen destrozos directamente al respawn, pero eso va el video, tácticas sucias en batalla, vámonos directamente a la batalla, ven vamos a poner, vamos a poner en práctica una táctica sucia, rastrera y asquerosa, ven, tú tienes este carro foliado, yo no lo tengo foliado, no, yo no tengo foliado, no, no, en estos carros, así como el Tiger, lo mejor es la munición stock, es la mejorcita que tiene, como tenemos tres puntos, se hace un poquito más complicado, inclusive con estos panthers, subir a la parte de arriba de aquí de la montaña, allá, allá a la montaña, si tuviéramos tanques medio, más móviles, pero como tenemos esto, se hace un poquito complicado, entonces vamos a hacer todo el borde, ahora echamos que diferencia, tenía rato que no sacaba un panther stock, este, este como lo tengo, que casi no lo, no lo mejore, lo tengo prácticamente así como, pero es una, ah, chamo, para quien te acostumbrado a un panther con todos los hierros, en verdad que sacar un panther stock es, es impresionante, o sea, sabiendo, sabiendo lo que se puede hacer con este carro, las cosas que puede llegar a ser este carro, ¿no? Y vale, es que el carro se ve bien, pero, pum, munición, chamo, ya tenía demasiado, cuando están stock, ya tenía demasiado, ya tenía demasiado, y aparte que te ponen con esos monstruos ahí, 6.7, para ver, vamos a ver como estamos ahorita de BR, Studer 1000, Nashun, 6.3, Tiger, ah no, Nashun es 5.3, ¿no? Sí, sí, creo que estamos dentro del 5.7, no veo nada de 6.7, no, ah, no, no veo, no veo nada, wafer tracker, estoy marcando uno aquí, sí, el wafer tracker sí es, ya tenemos uno al frente, me están marcando, no sé en dónde, a la derecha, no me gusta que esté por aquí, en la esquina, está en la esquina superior, sí, en la esquina del VTX, ¿no? Fuera, fuera, fuera de aquí, no te queremos aquí, de hecho, ni siquiera es por aquí por donde yo quería venir, yo ni siquiera quería venir por acá, ahora tengo que retroceder con esta cosa, y esto, esto es una tortura, literal, literal, es una tortura, vamos entonces a tratar de bajar por aquí, con cuidado, se están enfrentando ahí en C, por aquí nos tenemos que meter, pero tenemos que ir con mucho, mucho ojo, ah, ve, allá arriba hay uno, hay uno arriba, sí, no, no, no vayas por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí, me estoy pensando que tú vas a agarrarse acá, no, me voy a subir, voy a subir, trata de tener cuidado, yo te dije que te iba a enseñar algo sucio, rastreo y asqueroso, bueno, ya, ya te lo estoy enseñando, oh, fue lo que te dije, por eso que te dije, por eso que te dije, ten cuidado, espérame ya, o sea, ve que yo me meto para allá, ¿me mataron también de ahí, no? ¿te iba a ir? no, 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 voy aquí, con cuidado, es que yo sabía que está que me disparó, lo voy lanzar, debe ser que estaba allá arriba que te disparó, ahí arriba, si, allá está, de aquí, de aquí lo estoy viendo, Se bajó Se bajó Se bajó Y así hace Así hace va un T-34 ¿Se bajó o lo bajaron? No, bajó Bajo, bajo, bajo Bumba Bumba Porco Sí, creo que fue el que me disparó Sí, ese fue el que te disparó Se bajó con un avión con bomba Porque Ah, pues Ese se ha bajado a varios Tenemos un wafer Allá va uno Avance un poquito más Chermita 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 Yo te dije que te iba a enseñar algo sucio Rastrero y asqueroso Bueno, eso es Eso es Esto es ¿Qué más? M4 Sí, ya debe estar Ya debe estar Lo estoy escuchando Allá está Allá está Allá está Ok Fuera Fuera Fuera, fuera, fuera Bumba Bumba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que ser así? No aceptan No aceptan Sencillamente no aceptan Que los destruyan Tan fácil como eso Estás bajando Todo el clan de ellos Están cinco llevando Bueno, pero ellos hicieron lo mismo con nosotros, ¿no? Sí Ves, que me están lanzando artillería Ves, me están lanzando artillería Sí Veamos Veamos Ahora, lo que no entiendo Es que es de la otra punta de la montaña Subí por el otro lado Otro por aquí No No termino de entender Es que no veo Ah, ya conquistaron C Ok Voy a subir por donde está Por donde puedes ver tú Por el frente tuyo Ya va Tengo un pequeño amigo desde allá Ok Tengo un pequeño Un pequeño amiguín allá Bumba Ok ¿Cómo se montó? ¿Cómo se montó? No sé Sí, dale Te tengo Semicubierto por aquí Porque por allá No veo más movimiento Claro Por detrás Por la parte de allá Donde estaba yo No Ajá Te cubres atrás de las piedras Que si viene alguien por aquí Yo lo tengo Lo tengo cubierto No veo nadie por allá No veo Nadie por aquí Ni por aquí Ni por aquí La única piedra Que hay Están todos Al frente De la baña Las antiaéreas Dan un poquito De cosita Entende Porque si te están Destruyendo Lo que da Arrechera No, sí Desde aquí Puedo ver El El Respan Pero No veo Más Más Sí, no veo Están señalando A uno Muy bien A uno 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 Por favor Alguien Lo veo Me va a destruir la antiaérea No, yo desde aquí Desde aquí No tengo depresión De cañón Para disparar allá No, lo vas a ver No lo ibas a ver nunca Porque está Debajo de ti Y esa parte no la vas a ver Eso No lo ibas a ver ¡Bumba! 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 ¿Van a seguir sacando tanques? ¡Really! Esto es la cochinada y la asquerosidad más grande que una persona puede hacer en una batalla Lo que estoy haciendo yo ¡Ahí te dispare! ¡Sacaste el headset! No, y a esta distancia, a esta distancia cualquiera No, no hay nada ¡A la altura de todo! Lista la batalla, se puede decir, sí Justamente aquí ¡Bumba! 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 Un IS, creo No sé ¿Dónde era un KB? ¿Sí? Un KB 85 Ah, un KB 85, sí Sí, está diciendo ese campero ¡Qué asco como juega! Ahí salió otro Sí, pero no lo tengo muy bien a tiro Listo Menos mal que no Un KB 1 Y el otro, el otro se escondió Ya le dañé el canon ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Rayos! Se escondió Aquí abajo, pues, eh No Por el otro lado Puede ser que lo tengas Lo puedes agarrar Sí, más o menos Te colocas más o menos Como por... Si avanza Claro, si te vas a meter por aquí Ten mucho cuidado Porque puedes estar viendo por acá ¡Wow! Se colocó allá en otro sitio Sí, se colocó a los ríos Y me disparó Pues sí, chicos Entonces aquí Después de esa batalla De la batalla que tuvimos Por cierto, acabo de destacar De que me ayudó bastante Con la investigación del amigo Porque una cuestión Estuve revisando por ahí No me acuerdo Cómo era el asunto ¿Cómo era el asunto aquí? Ah, aquí está Aquí está Algo que muchas personas No han notado en War Thunder Que es Es más o menos Como el porcentaje Que te vienen dando Dependiendo de De cómo vayas quedando En las batallas Calculador Te dan como una especie De un porcentaje Más o menos Dependiendo de cuánto sea Tu desempeño En las batallas También cabe destacar De que Al mismo tiempo Como se cuenta eso Las batallas también Te van contando Conforme las bajas Si tienes una baja No te va a contar Tanto como si tienes dos bajas Claro, por supuesto Que es obvio Una baja da mucho más Que dos bajas No El porcentaje Conforme vayas haciendo bajas En batalla Y conquistando puntos Y va haciendo Determinadas cosas Dentro de la batalla El porcentaje Se va Acrescentando Vamos a suponer Tú destruyes A una persona Tú destruyes A una persona Y después destruyes A otra Entonces ya no va a ser El cien por ciento De lo que tú destruiste Sino viene siendo Como un ciento veinte por ciento Más Al destruir al segundo jugador Cuando destruyes Un tercer jugador Ya no viene siendo El ciento veinte Sino viene siendo Como un ciento cuarenta Más Por ciento Adicionalmente Al otro que tenías Anteriormente Y así sucesivamente Conforme vayas Por eso es que Conforme más bajas sacas Más puntos sacas Tanto de investigación Como todo lo demás Por sacar las piezas Todo, 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 todo O sea El juego promueve De que tú quieras Hacer las bajas De que quieras conquistar Una base Que quieras hacer Determinadas cosas En batalla Ahora si te quedas Quieto Sencillamente Esperando a una persona En una esquina Que pase No vas a obtener Casi nada Es verdad De repente no te van a destruir Pero si haces una baja Dos bajas No va a ser tan Redituable Como si tuvieras Cuatro o cinco bajas Una conquista Varias asistencias Toda cuestión Bueno Y a eso muchas personas Lo sabían Pero los porcentajes Van acrecentando Conforme vas haciendo Estas tareas repetidas Veces dentro del juego Es lo mismo Que los puntos Que te da al conquistar Una base La segunda base Conquistada Ya no te va a dar El cien por ciento De lo mismo Que te dio la otra base Sino que te va a dar Como Creo que si De reditua más Creo que ya es Un ciento cuarenta Por ciento Más Adicional A lo que tú haces En batalla Cosas que yo no sabía Y termino de descubrir No hace mucho Creo que por ahí va Los picos Pero está en picos No es exactamente Esos picos Sino es como Un ciento treinta y pico Por ciento Es como un ciento Y tanto por ciento Y así van Ellos van agregando Es una cuestión Así por decimales No me acuerdo muy bien Como es Y dependiendo también Del vehículo que destruyas Te dan puntos Y porcentajes También Si destruyes un vehículo Medio BR Más alto que tú Un BR más alto que tú Dos BR más alto que tú También ahí fluctúan También la cantidad De puntos obtenidos En batalla O sea Es una cuestión Un poquito complicada De entender Y hasta el día de hoy Tampoco no lo manejo Muy bien Pero bueno Fuera de todo De lo demás Como los locos Digámoslo así Tácticas de batalla Que está de más decir Pero Todo el mundo hace eso En Alamein Cuando se trata De venir por ahí Todo el mundo agarra A esos puntos Y eso está rotísimo Y yo digo Que ya este mapa Tiene que llevar reformas Porque en verdad Está demasiado roto Por ese aspecto Está demasiado roto ¿Qué más decirles chicos? Para aquellas personas Que vienen llegando nuevos Al canal Suscríbanse Y métanle el dedo Durísimo a la campana Para que cada vez Que ingresen en YouTube YouTube les informe Cuando hay nuevos Videillos Por lo demás Dense una vuelta Por la lista de reproducciones Si tienen alguna duda Algún problema Primero dense una vuelta Por la lista de reproducciones Que hay bastante contenido Todo está por tipsitos Ayuditas Y demás Guitas Cuestiones así Que los van a hacer Tipsitos Son tips chicos Son tips No van a conseguir Tácticas sucias Lugares de campeo Nada de eso Porque nunca me he dedicado A eso en mis videos Ligeramente he enseñado Uno que otro En videos pasado Y es por decir Lo mismo que estoy diciendo Aquí ahorita Eso me imagino Que O sea Tienen que modificar Ese tipo de cuestiones Porque en verdad Rompe el mapa O sea Para las personas Que sepan este tipo de cosas Que todo el mundo Lo está poniendo en práctica Por lo menos Como dije En el caso de la main Rompe el juego Por lo demás Chicos Si quieren ayudar Al canal horriblemente Ahí donde dice compartir Denle a compartir Despliegan la barra De redes sociales Y compártenla De su preferencia Y eso le está dando Una ayuda bestiada Al canal Que ustedes no tienen Ni siquiera una idea Y bueno Como siempre les digo Un likecito No viene mal Y con eso también Me dicen que los videos Tal cual Como vamos Hasta ahora Les está gustando Y en sus comentarios Se aceptan también Sugerencias Y todo lo demás Que sé que hay muchos Que comentan Y ahorita Y ahorita últimamente Ha habido como Una especie De un Ah Por los comentarios Comentarios O sea Siempre sabe que Por lo menos Nosotros las personas Que subimos videos Siempre nos conseguimos Con los ases De War Thunder Porque los ases De War Thunder Juegan Comentan en el foro A uno que otro No todos Y después Se ponen a ver videos De las otras personas Que subimos videos Y vienen a criticar Todo 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 Lo que nosotros Hacemos Y entonces Todo lo que nosotros Hacemos en batalla Así tú mate 50 Como dicen ellos Que siempre se hacen En batalla Que no Yo destruyo 50 Y me conquisto Las 3 bases Ok Perfecto Pero entonces Vienen a criticarte Tu manera de jugar Vienen a criticarte Como tú haces Porque ellos Se obtienen Una batalla Púlcara De 100 O sea Ellos hacen Todo perfecto Siempre 100% De las batallas Que tienen Siempre Todo le sale bien Y yo he Dicho En más de una oportunidad Que en mis Batallas Coloco tal cual Lo que me sale Edito Para no colocar Batallas De 15 minutos Si no colocara 50 Batallas De 50 minutos En cada video No Edito Y corto pedazos Y coloco La que más Actividad O más graciosa Me pareció No estoy aquí Para enseñar A jugar a nadie No estoy aquí Para decir a las personas Esto es aquello De repente De ese juego Con un amigo Y me gusta orientarlo En mira Esto es aquello De repente Porque tengo Un poquito más de experiencia Jugando con tanques Y toda esa cuestión Pero Siempre lo he dicho Y hay personas Que comentan Que han aprendido Varias cosas Con mi video Y siempre He querido hacer Ese énfasis Yo no estoy aquí Para enseñar A jugar War Thunder A nadie Yo no estoy aquí Para decir a la persona Esto es aquello Lo otro Jamás Y nunca Lo he hecho Y esto también Se debe a una crítica Que hubo por un El laboratorio Este Que hice con el Jumbo Y el Tiger Con el amigo Y les voy a decir Hasta ahí quedó Nunca más Jamás Voy a volver a subir Ningún tipo de Ya las ayuditas Tipsitos Así como Binoculares Reticulas Skin Y todas esas cuestiones De cómo apuntar Con binoculares Cómo utilizar El telemetro Todas esas cuestiones Esos son tipsitos Y ayuditas Así Qué tipo de munición Utilizar Y esas cuestiones Esos son ayuditas Tipsitos Vuelvo y repito Y hasta ahí quedó En el canal Ya no voy a volver A hacer eso Porque me he dado cuenta De que cuando hago Un video de eso Salen los creadores De los tanques De la segunda guerra mundial Haciendo sus comparaciones Y sus críticas En el video Todo se suscitó Porque coloque un tema Coloque El laboratorio Y hasta donde yo tengo entendido En la segunda guerra mundial Había laboratorio de operaciones Laboratorio de comunicaciones Había laboratorio Y clínicas En campos de pruebas Se llamaban así Y ellos utilizaban La palabra laboratorio O clínica O lo que fuera Para cualquier cuestión Donde se sometía a prueba Un vehículo Un avión Un X Lo que ustedes quieran Y entonces a mí se me ocurrió Porque como es una palabra Utilizada en cuestiones históricas Colocarlo a eso Entonces Pero parece que había Espero que el youtuber Que hizo eso Que yo en verdad No conozco No conozco Que lo haya dicho Que lo haya Si lo ha visto No se lo tome A pecho Tampoco como se lo tomaron Otras personas Que se lo tomaron a pecho Porque en verdad Ni pendiente De que esta persona Se dedicaba a hacer laboratorios Porque si lo hubiera sabido De hecho trato Al máximo De no copiar Ningún título de nadie De no copiarme En nada En nada 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 Parecido a lo que hace Más nadie con War Thunder Yo trato de hacer totalmente Cosas Aparte O sea Que nadie haya hecho Decir cosas que nadie haya hecho No me gusta Ni siquiera Bueno Tengo que jugar con los mismos tanques Con los que los demás youtubers Porque de repente Y quien quita De repente más adelante Me dice No pero no juegues con ese tanque Porque ese tanque Lo acaba de subir fulano No lo juegues Estoy esperando Que un día de esto Me salga con una de esas También Porque en verdad No lo hice con ninguna intención Y vuelvo repito Si el youtuber Que sube los videos Con esos títulos Lo toma No vaya a creer Que lo hice a propósito Porque en verdad Me entero Me entero De que hay otra persona Que sube Cuestiones Y títulos Con Títulos de videos Con nombres de laboratorios Ya O sea Más nunca Lo voy a volver a hacer ¿No? No lo hice Con intención No lo hice Ni siquiera sabiendo Desde que había eso Pero si hubiera sabido Créanme Que no lo pongo Créanme En realidad Que no lo hubiera puesto Pero si El hecho es que Ultimadamente No solamente por eso Sino por cantidades de cosas Ultimadamente Están saliendo Lo vuelvo y repito Los creadores De los vehículos De la segunda guerra mundial Que no se parece Que están resucitando Y entonces Están criticando Todo lo que yo hago aquí Como que Lo que yo hago Está esto No es así Que esto No es asado Que no se que broma Yo le digo Chicos Déjenme jugar Como yo quiero jugar Déjenme jugar Como yo me quiero Divertir jugando Yo no estoy aquí Para enseñar a nadie A jugar Si ustedes quieren ver Mi video Es viéndome a mí Disfrutar con los videos Y gozando Con los videos De vez en cuando Lanzo un tipsito Digo cualquier cuestión Así de los vehículos Esto De cuestión aquí Y entonces de repente Digo no Por aquí no me voy a meter Porque por aquí Entonces de repente Están viendo por allá Entonces de repente Por aquí está otro Entonces puedes salir Porque es mi experiencia De tantas veces Que me han destruido Pasando por esos sitios O de repente Presiones que han implementado De repente X táctica Entonces siempre me consigo Con eso Pero no estoy aquí Para enseñar a nadie A utilizar Bueno mira Vamos a jugar Con el Panther Así Porque así es que Se tiene que jugar El Panther Y si no lo juegas Así no te va a salir bien Jamás Jamás de los jamases Jamás de los jamases Y bueno chicos Espero sus comentarios Sigan comentando Sanamente Por favor Se los voy a agradecer Encarecidamente Esto siempre ha sido Un canal sano Donde todo el mundo Se ha llevado bien Donde todo el mundo Se quiere Se tiene cariño Siempre hemos sido Todos amigos Y hemos tenido Una comunidad fraternal Los unos con los otros No se insulten Por favor No se insulten Más bien Traten de ayudarse Los unos a los otros Porque nadie nace aprendido Nadie nació Ni siquiera sabiendo caminar Porque te tuvieron Que enseñar a caminar Porque tú no saliste Del vientre de tu madre Sabiendo caminar Y saliendo a correr Entonces les voy a agradecer Que por favor A las personas Que no tienen Las nociones Que tienes tú No tienen el conocimiento Y el saber Que tienes tú Dentro de War Thunder Más bien trata De orientarlos Porque hay muchas personas Que se están yendo De War Thunder Y no quiero Que esta comunidad Se vuelva una comunidad Tóxica Como la de otros juegos Que tampoco No voy a nombrar Que hay muchas Comunidades tóxicas Más bien traten De ser fraternales Con las personas Y los hermanos Que juegan War Thunder Sobre todo Si son latinoamericanos Por favor Ah Una cosa más Por ahí A los amigos De División Latina Que me mandaron Un comunicado Cuando hicieron el torneo Vuelvo y repito Y ya les mandé El comunicado Discúlpenme chicos Pero ustedes saben Que yo estuve días Sin internet Yo estuve días Sin internet Para aquellas personas Que saben Lo problema que está pasando En Venezuela Cuando me lanzaron El comunicado Para anunciar El evento Ya era demasiado tarde Cuando entré Cuando por fin Pude entrar En mi correo Porque ustedes Pudieron haber visto Que tuve bastantes días Sin subir videos Porque no tenía internet Porque no tenía internet Aquí donde yo vivo Y entonces cuando por fin Pude ver el comunicado Ya era tarde Ya el evento Había empezado Entonces les voy a agradecer Que cuando tengan Algún Otro mensaje Que escríganme Por War Thunder O cualquier cuestión Mándenme un mensaje O sea Ahí está el nick Mándenme un mensaje Hasta preferiblemente Si es posible Con dos semanas De anticipación Cuando vayan a hacer Otro tipo de actividad De esta Hasta con dos semanas De anticipación Por lo menos Para la comunidad Latinoamericana Estoy dispuesto 100% A apoyar A la comunidad Latinoamericana Estoy Al servicio De la comunidad Latinoamericana Para War Thunder Para lo que sea Cuando tengan un evento No se preocupen Con Ah Otro youtuber Y tal Que tenemos que Quien les va a cobrar Nada Si lo que estamos Es tratando de hacer Un beneficio Aquí para todos Los hermanos Latinoamericanos Entonces Cuando tengan Alguna cuestión Así Algún evento Especial O cuestión Comuniquenmelo Pero traten De comunicarmelo Con dos semanas De anticipación Para que no vuelva A pasar esto Cuando me pasaron El mensaje Me quedé sin internet Y no pude Hacer el comunicado En los videos Por lo demás Chicos Sus comentarios Sus comentarios Chicos Muy importantes Sus comentarios Nos estamos viendo En una próxima batalla Chau chau